Me voy aquí. No, porque esta me está con un agobio. Que no, bueno, a ver, tampoco me agobies. ¿Por qué abre la boca así? Son grandes. Seguir está conmigo, Elena. ¿Los papas también quieren? No, no comen, mira. Bueno, sí. Tengo miedo que me eche el picotazo a la pierna. ¿Qué? ¿Qué hay leche? 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.